La variedad de aplicaciones es una condición fundamental para arrastrar a los usuarios hacia uno u otro ecosistema móvil. Si se posee un dispositivo potente, pero este no va acompañado de la posibilidad de instalación de los programas más populares del momento o de la oportunidad de descubrir otros nuevos, pues el esfuerzo puesto durante el desarrollo del hardware no habrá servido de mucho. BlackBerry lo sabe y por eso ha decidido firmar un acuerdo de licencias con Amazon para poner a disposición de sus usuarios más de 200.000 aplicaciones Android. Amazon App Store está compuesta por unas 240.000 apps, entre las que se encuentran títulos como Pinterest y juegos como Minecraft. El software, que hasta ahora estaba disponible en exclusiva para Amazon, podrá correr en terminales gobernados por BlackBerry 10.3 una revisión de BlackBerry 10 que llegará al mercado en el tercer trimestre. A esto hay que añadir la colección de aplicaciones que ya existen en BlackBerry World.